Hola Piscis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com Búscanos en Google, horóscopo dinero, Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Dinero, finanzas, negocios, esta semana para ti Piscis Decisiones muy complejas tendrán que ser tomadas en las finanzas Porque el camino a elegir, a pesar de que se ve exitoso, estará muy plagado de obstáculos Esto por supuesto no debería desanimarte, es parte del asunto, es parte de tu día a día Para eso estás preparado El problema sería que tus compañeros de camino pueden no estar a la altura de las exigencias Tendrás que rodearte entonces de personas más proclives al riesgo Búscanos en Google, horóscopo solteros, Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Que esta semana en el amor para los nativos de Piscis que están solos, solteros, sin pareja La vida te dará la oportunidad de comenzar de nuevo en el amor Pero quizá sea una oportunidad que habría que analizar con más detalle Porque si bien es cierto, esta persona se mostraría dispuesta Quizá no sea la más adecuada en este momento de tu vida Si eres hombre, ambos tienen sus propias cargas, sus propias cruces, sus propios pesares Mismos que aún no están resueltos Por supuesto esto configura un escenario en el cual yo te apoyo, tú me apoyas Yo te curo, tú me curas Yo seré tu guía, tú el mío Pero quizá ambos estén demasiado cansados como para esto Inténtalo si quieres Pero siempre con un pie en el terreno de la racionalidad Si eres mujer, quieres sentirte libre ya de tantos sentimientos que te hacen mal Y verás en esta persona a la posibilidad de un escape, una salida, una solución a tanto pesar El problema será que le asignes tanta responsabilidad al respecto Que le veas como si fuera un salvador, un mesías, un héroe Es de carne y hueso como tú Y también ha sufrido lo suyo Vamos poco a poco entonces ¿Qué hay esta semana en el amor para los nativos de Pisces que tienen pareja, novios, esposos, enamorados? Hay ciertas cosas que no están compartiendo como pareja Cierta inequidad, cierta injusticia al asumir responsabilidades que a los dos les toca Esto, lo quieran o no, genera resentimientos, fisuras, rencores Que luego se pueden desbocar Si eres hombre, la verdad de las cosas es que desde hace buen tiempo tú percibes que esta relación no te da lo que tú quieres Que tu pareja no es la persona que tú esperabas Que no le des futuro a la relación Y en esto deberías ser absolutamente sincero con tu pareja y llegar a una solución que a ambos satisfaga Si eres mujer, añoras los gratos momentos del pasado Pero no encuentras eco en tu pareja en cuanto a esto No ves que comparta tu mismo afán, tu mismo deseo Planteale directamente las cosas Sin agredir, sin incomodar, simplemente con el corazón en la mano Búscanos en Google Horóscopo Trabajador Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Trabajador dependiente profesional de Pisces esta semana Un plazo perentorio e inamovible será dado en el trabajo Los días pasan y un superior está contándolos Porque la urgencia de ciertas tareas es algo que quizá no estás percibiendo Te mantienes casi estático, imperturbable Y lo que se quiere de ti es fuego, energía, movimiento Recuerda que los plazos han sido ya planteados Y tendrás que respetarlos Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Si te gustó este video Pulsa me gusta Y compártelo en todas tus redes sociales Si aún no te has suscrito al canal Este es el momento Primero Bola 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 Gracias por ver el video.